Bricolage Yo quiero hacer Un corazón de asilla Y dártelo después Por mi Bricola Bricolage Hagamos este Bricolage Pintando un arco iris En tela y en vitro Vamos a hacer Todo lo que soñamos Porque nuestro mundo es Un Bricolage Yo quiero hacer Un corazón de asilla Y dártelo después Mi Bricolage 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 Gracias por ver el video.